Tiene que prolongar, llega allí Esteban, ha controlado Sebas, juega con Jesús Monforte, muy bien, buscaba a la banda, ojo, está protegiendo Sergio ante la llegada de Rubén Chilla, despeja el balón Víctor Moreno para Vijuesca, el número 11, Sebas, Sebas buscaba, ojo peligro, ha despejado Víctor Moreno, buscando a Esteban, ha estado atento el número 3, Guti controla y retrocede, cede para su portero Jordi, Jordi jugando, juega en zona defensiva, busca un apoyo, busca jugar a banda, ha cortado, se ha antifidrado muy bien, Edu Rey, sacará de banda al Atlético Candelera a la altura del banquillo local, prolongaba, muy bien, llega el balón al número 10, Carlos Hernández, ha llegado muy bien Víctor Moreno, y Mínguez evita el córner, muy hábil, Mínguez primero ha parado el balón y luego ha blocado ante la llegada del jugador del Atlético Candelera, pega Fernando Mínguez, largo, a banda izquierda, buscaba Edu Rey, Edu Rey, ha cortado la defensa del Atlético Candelera, es Chetus el que pelea ese balón, sin embargo llega muy rápido, Madrigal, muy rápido, juega banda, al medio es Pablo Rodrigo, Pablo Rodrigo la tiene cerca de la frontal, ha perdido el balón, recupera Jesús Monforte, Monforte, juega atrás, el Atlético Candelera, está en banda izquierda, número 8, jugaba acá con Hernández, ha metido muy bien el cuerpo, y ha despejado a banda, Eduardo Esteban, número 8, saque de banda a favor del Atlético Candelera, nada. Pues seguimos contándoles, tenemos un problema de imagen, pero seguimos contándoles el partido, va a haber córner a favor del Atlético Candelera, primer córner, en este minuto 28, a favor del equipo visitante, suben las torres, allá vemos el número 4, vemos el número 3, los centrales, Josito, Guti, Juli, han quedado en defensa, a balón al punto penalti, que bien ha despejado Madrigal de cabeza, muy poderoso en el juego aéreo, Esteban pelea con un jugador del Candelera, la pelea muy bien, está a punto de recuperar el balón, buscaba sorprender desde el medio campo, sin embargo el balón sale muy desviado, sacará de puerta Fernando Mínguez para el equipo local. Número 8, Gol, no, ha sido Pablo Rodrigo el que desde la frontal, abajo, junto al palo, ha marcado el 2-0, en este minuto 30, el Calasán dobla su ventaja, gol, gol, del Calasán, minuto 30, Pablo Rodrigo consigue el segundo gol para el equipo local, 2-0, desde el campo José Andrés Diago, el Calasán va ganando al Atlético Candelera, está jugando el Atlético Candelera en el medio campo, ha recuperado muy bien el Calasán, ha conseguido Pablo Rodrigo con ese tiro raso junto al palo, va a tirar Jordi, que a pesar de la estirada, no ha sido capaz de detener ese golpeo, está jugando muy bien Eduardo Esteban en el medio, para Sergio, Sergio Parabijuesca, es Rubén Chilla, ha perdido muy bien, presionaba, muy atento, Eduardo Esteban recuperándose balón, sin embargo se le ha salido por la banda, va a ser Rubén Chilla, el número 2 del Atlético Candelera, el que ponga el balón en juego. Allá va, busca, buscaba el número 10, Carlos Hernández, el que ha prolongado, para Jesús Monforte, sin embargo pierde el balón, sacará de banda Lijuesca para el Calasán, no, va a ser Isma el que va a golpear, va a poner el balón en juego, Víctor Moreno, perdón, Víctor Moreno va a poner el balón en juego aquí en esta banda izquierda, buscará a ganar metros, buscar la prolongación con Madrigal, peleaba, peleaba Sebas, sin embargo saque de banda a favor del Calasán, va a sacar Lijuesca, Roberto Víctor Moreno va a poner el balón en juego, con Edu, Edu le devuelve, se la va a quitar, juega muy bien, para Mario Salmillán, Mario busca a Momo, Momo en banda derecha, está saliendo, combinando muy bien, era Pablo Rodrigo el que busca, a Rey, Rey está muy atento, Jordi bloquea ese balón, la internada de Eduardo Rey, ha estado muy atento el portero, visitante para blocar, va a pegar en largo, Jordi en esa banda izquierda, ha cortado Madrigal, Madrigal, Sergio Gómez tiene el balón en el medio, juega con Víjuesca, Víjuesca, más solo para Eduardo en el medio, se gira, tiene metros, puede levantar la cabeza, busca Sergio Gómez, sin embargo ha estado muy atento un jugador del Candelera, el número dos, para tocar el balón, balón para Eduardo, Eduardo cambio de orientación, diagonal para Madrigal, intentaba llevársela de espuela, ha fallado, saque de banda, saque de banda a favor del equipo visitante, Fernando Mínguez, bloca el balón y juega, jugará fácil, va a pegar en largo, no quiere complicaciones, estamos ya en el minuto 33, buscaba la subida de Momo, saque de banda a favor del equipo local, allá va Momo a poner el balón en juego, viene a recibir, jugador en corto, sin embargo busca ganar metros, la prolongación de Esteban, sin embargo no había nadie del equipo local para recibir ese balón, juega en zona defensiva, el Candelera es el central, ha jugado con el número 11, Sebas, Sebas buscaba diagonal para Chilla, de nuevo Sebas, Sebas deja fácil a Josito, Josito va a golpear en diagonal, buscaba a Juanjo Cantos, sin embargo está muy atento y muy poderoso, Víctor Moreno por arriba, despeja ese balón, le llega Sebas de nuevo, juega en su central, va a buscar otra diagonal, a esta vez a banda izquierda, a la subida del lateral, toca de cabeza, pero Mario Sanmillán no se complica y despeja el balón, ahí estaba peleando Esteban, corre, corría Sergio Gómez a presionar al central, ahora es Madrigal el que presiona a Rubén Chilla, balón para Sebas, Sebas juega con el central, de nuevo Sebas que está viniendo a recibir y a iniciar juego, va a buscar diagonal para Jesús Monforte, sin embargo está muy atento, Vijuesca corta el balón y juega fácil para Mínguez, Mínguez levanta la cabeza, juega fácil con Edu, Edu para Vijuesca con metros, va a ganar metros Vijuesca, ya viene Jesús Monforte a taparle, ha cortado muy bien el central, el balón para Jesús Monforte, juega con Carlos Hernández, Carlos Hernández busca diagonal, va a buscar a la banda, a la subida del lateral, allá solo la va a poner, la pone mal, ha tocado un jugador del calazán, despeja como puede, el equipo local, saque de banda, si Eduardo Esteban es que ha despejado ese balón, sacará de banda el equipo visitante, es el número 3, Guti creo, el que va a poner el balón en juego, allá va a buscar un movimiento de un compañero, era Jesús el que la ha dejado a Chetu, sin embargo despeja la defensa del calazán, ahí peleaba el número 11, balón dividido, se la quita como puede Eduardo Esteban, no llega Vijuesca, sacará de banda el equipo visitante, es Rubén Chilla el que juega con Josito, Josito la pierde, Sergio Gómez ha controlado, balón para Esteban, Esteban buscaba en profundidad ese pase filtrado para Madrigal, ha estado muy atento Jordi para despejar ese balón, ahí fuera de juego, señalado por el línea, y pitado por el señor colegiado, sacará en zona defensiva el equipo local. Estamos ya en este minuto 35 desde el campo José Andrés Diago, la ciudad de Soria contándoles y narrándoles el partido de la liga regional de este grupo a dos, entre el club deportivo Calasán y el Atlético Candelera, el resultado es de 2-0 a favor del equipo local, sacará de banda a la altura del banquillo local, ahí está, solo el número 11, deja de cara, ha retrasado Momo, Momo para Minguez, Minguez presionado, orienta el balón y va a golpear en largo, no se complica, balón largo, buscaba al número 12 Esteban, sin embargo el rechace del central, qué bien, qué bien Pablo Rodrigo se había hecho un autopase, sin embargo ha estado muy bien Rubén Chilla recuperando ese balón, ahí está Eduardo, Eduardo hable a banda derecha para Madrigal, ha cortado un jugador del Atlético, muy bien Mario Salmillán de cabeza, balón dividido, se le ha llevado el jugador del Candelera, ojo va y 4, golpeaba, golpeaba el número 6, no perdón, el número 8, David Polaco ha golpeado, y el balón ha salido muy alto y desviado, saque de puerta a favor del equipo local. Ya les estamos comentando que tenemos problemas de imagen, teníamos, ya parece ser que se ha restablecido la conexión, estamos ya en el minuto 37, el marcador 2-0 a favor del equipo local, saque de banda a favor del Atlético Candelera, el equipo de Ávila es Rubén Chilla el que va a poner el balón en juego, juega con su capitán Jesús Monforte, ha estado muy atento, Sergio Gómez ya ha recuperado ese balón para el equipo local, allá va Roberto Vijuesca con Eduardo Esteban, se gira, tiene metros, busca fácil a Madrigal, muy suelto en el medio campo, va a buscar a banda derecha, balón muy bien, ha estado muy atento, Madrigal hace la pared allí, la tiene Sergio Madrigal en la frontal, ahí llegaba Pablo Rodrigo, Madrigal buscaba filtrar un pase para Sergio Gómez, sin embargo ha estado muy atento el capitán Jesús Monforte, que se complica la vida, Juanjo Cantos el balón en profundidad, ha cortado Víctor Moreno, muy atento, el balón para la defensa del Calasán, buscan a Rey, Rey está presionando muy bien, ahí has podido despejar ese balón, sin embargo muy atento, recupera el balón, ahí falta, falta a favor del equipo local, forzada muy bien por Pablo Rodrigo, unos ocho metros por detrás de la línea grande del área, allá va Sergio Madrigal con la izquierda a ponerse balón, o Eduardo Esteban, no sabemos si habrá un golpeo directo, o harán jugada de estrategia. Allá va Sergio Madrigal a colocar el balón, en el punto que le indique el señor colegiado, es buena posición para un zurdo, Madrigal tiene muy buena pierna, está un poco lejos, pero lo va a intentar seguramente, puede golpear él con la izquierda, o Eduardo Esteban con la derecha por fuera de la barrera, yo me decanto por Madrigal con la izquierda, cuando pite el señor colegiado, allá va Edu, se va, y va a ser Sergio Madrigal el que golpee, a puerta, el balón ha salido desviado junto al palo izquierdo, muy bien colocado Jordi, ha dejado salir ese balón, juega ya en zona defensiva, el Atlético Candelera es subcentral, Josito, Josito avanza metros, va a buscar diagonal, buscaba al 10 Carlos Hernández, sin embargo está muy atento, Víctor Moreno, Eduardo Esteban, Roberto Vijuesca, se quita el balón, ha fallado en el control, Guti, sin embargo no ha estado atento Rey, balón dividido, ahí corre Madrigal, recupera ese balón, Madrigal la pone a para Esteban, en el segundo palo, va a controlar a Esteban aquí a la altura del área grande, muy bien presionado por el central del Candelera, ha forzado saque de banda, será Isma el que la ponga larga, seguramente, allá va, Víctor Moreno, perdón, tengo la manía de confundir a Isma con Víctor Moreno, es Víctor el que la va a poner, la va a colgar al área, Isma está en el banquillo hoy, el otro día jugó de central, pero hoy le toca esperar su oportunidad, allá va Víctor Moreno a ponerla al área, van a buscar a Madrigal, allá a la altura del área pequeña, ha despejado un defensa del Candelera, balón dividido, Vijuesca peleaba por ese balón, el balón le llega a Eduardo Esteban, se la quita como puede, pelea también Pablo Rodrigo, para Vijuesca, ha habido mano, mano, falta, ha pitado a favor del equipo visitante, señor colegiado, allá va a golpear en largo, era el número 4, Josito el que buscaba en diagonal a Chetus, ha estado muy atento, muy atento, a cortarlo a la defensa, Mario Sanmillán, está jugando Madrigal ya, Madrigal con Pablo Rodrigo, se la deja Eduardo Esteban, por aquí sube Sergio Gómez, Sergio Gómez por la banda izquierda, se la va a dar, va a buscar la jugada individual, Sergio Gómez, recorta, se va al medio, la tiene Sergio, se la intenta jugar, se le metía en fuera de juego, y no le ha dado el pase, ya ha perdido el balón, sacará Rubén Chi, Rubén Chi, al número 2 del Candelera, allá va, buscaba, buscaba al número 10, a Carlos Hernández, sin embargo ha estado muy atento, Vijuesca, balón para Sergio Gómez, protege el balón, fuerza saque de banda, a favor del equipo local, estamos ya en el minuto 41, aquí en Soria, contándoles y narrándoles, el partido de la liga regional, de este grupo a dos, entre el club deportivo Calasán, y el Atlético Candelera, el marcador 2-0, a favor del equipo local, allá va de nuevo, Víctor Moreno, a ponerla al área, buscará a Sergio Madrigal, para una prolongación, una segunda jugada, allá va Víctor, la pone fuerte, la pelea Madrigal, la consigue tocar, pero no ha entrado nadie, a la espalda de Madrigal, estaba muy bien esa jugada, sin embargo ha fallado, de la segunda línea, no ha entrado nadie, a la peinada de Madrigal, balón para Rubén Chilla, Rubén Chilla, aquí en banda izquierda, la va a poner en largo, ojo el bote, intentaba Carlos Hernández, quedarse con ese balón, sin embargo no se complica, Mario Sanmillán, y despeja ese balón, balón para Madrigal, ojo Madrigal, se interna en el área, intentaba ponerla, ha tocado un defensa, ha tocado el defensa, Guti, el Candeleda, y córner a favor del equipo local, tercer córner de este primer tiempo, va a ser Eduardo Esteban, el que ponga el balón en juego, minuto, minuto 42 ya, allá va a ejecutar el saque de esquina, Eduardo Esteban, con pierna derecha, el balón irá cerrado, con rosca hacia adentro, buscando que alguien del equipo local, meta la cabeza o la pierna, y sea capaz de hacer el tercer gol, está marcando la jugada de estrategia, ahora el señor colegiado, ya da permiso para ejecutar, balón al segundo palo, el balón ha tocado en el larguero señores, nadie estaba, uy esa es, gol, que golazo de Mario Sanmillán, el tercero, un medio escorzo, medio chilena, según le venía a Mario Sanmillán, ha metido la pierna, en posición forzada, y ha marcado el tercer gol, por toda la escuadra, minuto 43, Cruz Deportivo Calasán, 3, Atlético Candelera, 0, que golazo ha metido Mario Sanmillán, por toda la escuadra, en este minuto 43, aquí en Soria, nuevo gol, a favor del equipo local, 3-0, gana el Club Deportivo Calasán, al Atlético Candelera, gol de Mario Sanmillán, que golazo señores, acaba de marcar el defensa central, del equipo local, muy pasiva, la defensa, del equipo visitante, el balón después del córner, ha golpeado en el larguero, centro desde la banda, y Mario Sanmillán, estaba dentro del área, y en posición forzada, ha marcado un golazo, ojo que va el señor colegiado, a amonestar, roja, para algún jugador, no sabemos si es, para el entrenador, alguien que está fuera del banquillo, ha sido expulsado, hay una, no sabemos, luego nos enteraremos, que jugador ha sido, ha sido expulsado, por algún comentario, que le ha hecho, desde el banquillo, mal se ponen las cosas, para el equipo de Ávila, minuto 45, 3-0, pierden el marcador, y ha habido tarjeta roja, un jugador del banquillo, va a sacar de, sacará de banda, el Atlético Candelera, Rubén Chilla, que va a poner el balón en juego, allá va Rubén Chilla, buscará, buscaba al número 10, Sebas, Juanjo Cantos abre a la banda, la banda la pone al área, ahí peleaba Chetu, sin embargo está muy contundente, Víctor Moreno, despeja el balón, balón para Esteban, Esteban pelea todas las pelotas largas, las está peleando todas, y está ofreciendo mucho trabajo, allá va, saque de banda, a favor del Candelera, banda izquierda, Madrigal peleaba por ese balón, el balón se la quita, sin contemplaciones, el central del Candelera, balón para Vijuesca, intenta controlar, sin embargo falla en el control, le da con la espinilla, sacará de banda, de nuevo Rubén Chilla, aquí en esta banda izquierda, buscará a Jesús Monforte, capitán, hay pelea, Juanjo Cantos con Vijuesca, balón para Jesús Monforte, Rubén Chilla, balón dividido, y en este preciso instante, el señor colegiado, pita el descanso, con el marcador, de Club Deportivo Calasán, 3, Atlético Candelera, los goles conseguidos, en el minuto 10, por Madrigal, de cabeza, en el minuto 30, por Pablo Rodrigo, tiro de la frontal, y en el minuto 43, por Mario Sanmillán, de medio, volea, por la escuadra, se lo estamos contando, desde la plataforma, el fútbol modesto, ya saben ustedes, hoy no podemos ofrecérselo, por YouTube, pero tienen la aplicación, en Twitch, lo pueden seguir, perfectamente, sin nada más que contarles, hay tarjetas, hay problema, hay problemas, con el señor colegiado, por parte del, banquillo visitante, ha habido una tarjeta amarilla, creo que es para el portero, el portero visitante, ha recibido tarjeta amarilla, cuando iba, a los vestuarios, desemplazamos al segundo tiempo, hasta dentro de unos momentos, ¿qué pasa Héctor Reyes? Bien, pues 3-0, mira que partidito, de la nada 3-0, ya está hecho, ¿eh? El otro día, les metieron, les metieron los dos goles, al final macho, con 2-1, y tuvieron para empatarles, al Unami, ¿estuvisteis otro día así? Joder, el macho 3-0, ¿eh? Una tontería, es una tontería, y además, el gol de córner, igual, los 3, ha sido golazo, ¿no? Los 3, tío, bien. Este es el este manese, que jugaba en el tiqueras, ¿cuántos años tiene el chaval este? 23, no, aquí, sí que estaba en el tiqueras, el tiqueras, el tiqueras, el tiqueras, el tiqueras, ¿quién se ha metido en los goles? Pedro, ¿quién se ha metido? Pedro, ¿quién se ha metido en los goles? Madrigal, el 1-0, Madrigal, el 2-0, Pablo Rodrigo, y el 3-0, Mario Salmillán. Ya está su hermano, por si quieres hacerle cita. Vaya gol ha metido, no se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Todo, sí, sí, todo, todo. Bueno, se ha cortado un... Sí, es una... Esa gol se grabó. Esa gol ha salido. ¿Más mañana no? Joder, pues venía de Ávila para que te saquen roja en el banquillo, madre mía. ¿Eh? ¿Más mañana? Sí, sí, sí. ¿Lo vas tú? ¿Lo vas tú? Sí, sí, sí. ¿Con el ordenador y todo? ¿En el tribunero? Todos los tinglados. en el tribunero. Oye, es Peter. Ya, 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 Nosotros igual nos vamos, Peter, nosotros nos iremos en el coche, Héctor. Te toca de... De copiloto, te toca... No, te toca de jefe de autobús. De jefe de... De vigilante de autobús te toca mañana. Has oído. Que no te hagas en las orejas, ¿eh? Ahí va, me trajo una puta. Vamos en diez más, es que de verdad. Claro, me trajo el micro. cariño. Hay queAME en las orejas, ye una cámara, te toca de el micro. De a la copsarán, te toca de una fja. Si tú... Que no te toca de la cámara, si tú-?! Gracias. 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 Muy buenas tardes de nuevo. Les saludamos desde Soria, desde el campo José Andrés Diago, donde les estamos retransmitiendo desde la plataforma al fútbol modesto el partido de la liga regional de este grupo a dos entre el club deportivo Calasán y el Atlético Candelera de Ávila. El marcador al descanso es de Calasán 3, Candelera 0. Ya salen los jugadores y en breves instantes se va a reanudar el encuentro. Aparentemente no hay ningún cambio en ninguno de los dos equipos. Ha habido ya dos cambios, uno por cada equipo. Se han retirado lesionados el número 6. Kiko por parte del Candelera ya ha entrado Chetus, el número 12. Y por parte del equipo local ha sido Pedro Borque, el número 6, el que se ha retirado. Ya ha entrado el número 12, Esteban. Todo preparado, hay gente calentando ya allí en la banda junto al línea. Un jugador por lo menos es Gonzalo Rojo el que está calentando allí en la banda del línea. Por parte del Candelera no vemos a nadie. En este preciso instante comienza el segundo tiempo. Balón para el equipo local. Golpea, buscaba Sergio Madrigal. Ha despejado el número 5, Juli. El balón le llega al área. El balón dividido. Ha metido la pierna Rey. Sin embargo, despeja sin contemplación. Despejado sin contemplaciones. El número 4, el central, Josito. Sacará Momo aquí en esta banda derecha. Momo busca a Rey. Ha recibido un empujón. Le ha metido el cuerpo muy bien el número 5, Juli. Balón dividido. La tiene Sebas. Buscan profundidad. Ha dejado pasar muy bien Vijuesca. El balón llega mansamente a los pies de Fernando Mínguez. Que contemporiza y está perdiendo un poco de tiempo. Allá va a presionar Juanjo Cantos. Juan José, número 9. Es el jugador, creemos que el más veterano que está jugando en esta regional. Con 45 años. Allá va Mínguez a golpear. Fernando Mínguez golpea a banda izquierda. Ha cortado muy bien. El balón para Madrigal. Madrigal juega con Rey. Rey a la salida. La salida de Jordi. El balón iba desviado. Sin embargo, le ha sacado el defensa junto a la línea de fondo. Y ha recuperado de nuevo Momo. Momo protege el balón. Muy bien. Ocasión para el Calasán. Ha sido Rey el que ha estado a punto de batir a Jordi de nuevo. Ha despejado. Guti saque de banda a favor del equipo local. Va a ser Víctor Moreno. El que ponga el balón en largo. El portero también tiene 38 años. Sí, señor. Veterano. Allá va balón largo para... Balón largo para Sergio Gómez, que ha sido arrollado por un defensa del Candeleda. Sin embargo, el árbitro no ha querido saber nada. Está Sergio Gómez. gado. No. Come. Me ha letετε en subscriptions. El tegen 2021. Gracias. Gracias.